Max TV Muy buenos días amigos de Max TV que nos sintonizan por www.maxtvonline.com Como comentábamos la semana anterior en el programa Ecuador de Exportación existen muchos factores intangibles alrededor de la exportación de nuestro país que no tomamos en consideración Es por eso que el día de hoy tenemos a nuestro invitado el ingeniero Diego Portalanza un investigador ecuatoriano que está desarrollando sus trabajos de investigación en Brasil Diego, muy buenos días Buenos días Mariuxi, buenos días televidentes que nos sintonizan el día de hoy Sí, como ya lo dijiste Mariuxi, estoy trabajando fuera del país y pues la idea es traer un poco lo que necesita el país Una pregunta Diego, el día de hoy vamos a tocar temas relacionados con los factores climáticos y sus efectos sobre la exportación Es muy posible que la mayoría de nuestros televidentes digan cuál puede ser la relación directa entre factores climáticos o factores meteorológicos con la exportación Tomando como precedente que la agricultura es un sistema en donde sus componentes funcionan de manera concatenada Me gustaría que tú nos explicaras a todos cómo estos componentes de la agricultura que es un sistema pueden verse alterados por factores meteorológicos o climáticos Bueno, aquí hemos tocado un punto muy importante Generalmente nuestros propios agricultores no toman mucho en cuenta lo que es la meteorología y la climatología Tenemos que entender que este conjunto de factores que están interactuando en el campo no solamente tiene que ver con la semilla, con la planta sino que más bien los factores climáticos afectan y afectan en un porcentaje muy grande Estamos hablando de aproximadamente la mitad de la producción para tener una idea Entonces, en caso de que un productor X que produce un cultivo X va a producir 100 sacos de X producto 50 sacos de estos equivalen directamente están relacionados con los factores meteorológicos Tomando en consideración lo que tú dices hablamos de un agroecosistema Realmente no deberíamos hablar de un cultivo en sí sino más bien cada cultivo representa a nivel técnico, a nivel científico un agroecosistema Dentro de este agroecosistema si los componentes están funcionando de manera concatenada tenemos un evento climático, digamos así un incremento de la humedad relativa Esto nos puede traer como consecuencia el desarrollo de patógenos O también un incremento de temperatura nos puede acelerar el desarrollo el desarrollo larval de alguna plaga digamos así, algún lepidóctero que esté afectando el cultivo ¿Cómo esto se ve reflejado a niveles de productividad? Porque claro, en el país cuando observamos una disminución de productividad primero pensamos en que son los productos químicos utilizados para el control o el manejo del cultivo que no fue lo adecuado Coméntanos cómo sería en este caso la incidencia o la importancia de la incidencia de los factores meteorológicos dentro de esta baja productividad Ya, correcto Tenemos que entender un poco este sistema en sí que está compuesto por clima, suelo, planta y un poco lo que es el manejo de la cultura, para decirlo así Cuando tenemos un sistema de un cultivo y en este estamos entendiendo que el 50% no depende de nosotros simplemente el otro 50% es lo que podemos hacer es el manejo del suelo, es el manejo de la planta si tenemos una semilla de calidad, estamos hablando de la parte genética Cuando nosotros no tomamos en cuenta el tema del clima vamos a hacer un sistema de producción este no funciona porque ese año hubo una variabilidad llovió más, llovió menos, la gente habla del niño bueno, un sinnúmero de cosas siempre le vamos a echar la culpa al producto o sea, eso yo lo he visto en todos mis años que he ido al campo siempre la gente le echa la culpa al producto nunca se ponen a ver realmente qué es lo que está sucediendo en su entorno si es que hubo más o menos nubes si es que hubo más o menos lluvia, disponibilidad, evapotranspiración bueno, un sinnúmero de cosas que el agricultor realmente no conoce entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy con lo que se habla del cambio climático de la adaptación, de la mitigación, de la resiliencia y todo esto para mí es un punto de partida de lo que va a ser la agricultura desde este siglo para lo que va a ser en los siglos posteriores si es que queremos que la agricultura como la conocemos hoy se mantenga Mira, la FAO comenta o constantemente está acentuando lo que te voy a comentar en este momento dicen que a medida que existe un crecimiento demográfico también se va incrementando la crisis alimentaria especialmente en nuestros países en desarrollo ¿Cómo ves tú a nivel de país si nuestra agricultura está trabajando directamente en tomar en consideración estos factores climáticos? Lo ha hecho ya como países como por ejemplo Colombia, Perú o Brasil que lleva más de 50 años manejando sus sistemas agrícolas con la agrometeorología en el país ¿Cómo estamos comparándonos con países vecinos? Ya no hablemos de países del primer mundo sino también con nuestros países vecinos de América Latina Bueno, lo que yo he visto lo que yo he visto en nuestros países vecinos y lo que sucede en Ecuador creo que aún nos falta un poco trabajar en lo que es la agrometeorología partiendo desde un punto súper básico que la gente ni siquiera conoce la diferencia entre clima y tiempo cosas muy básicas que ya se conocen en países tan cercanos como Perú o Colombia ni siquiera hablar de Brasil por ejemplo nosotros estamos trabajando en sistemas de producción que no están basados aún en la zonificación por darte un ejemplo súper rápido en otros países la zonificación agroecológica o la zonificación de riesgo está ligada a los seguros por ejemplo entonces aquí en Ecuador todavía no tenemos esa ligación entonces nosotros tenemos que producir más en menores espacios o tener más productividad en el espacio que ya tenemos mucho de ese espacio no es un espacio apto para ciertos cultivos entonces sabemos que la explosión demográfica no se va a detener y al menos no en un periodo corto de tiempo y vamos a precisar mayor cantidad de alimentos en un futuro muy cercano entonces si estamos teniendo cambios en el clima están subiendo 2, 3 grados está habiendo menos o más precipitación los cultivos obviamente van a sentir ese cambio nosotros lo estamos sintiendo ya hay días que hay más calor, menos calor esos micro cambios que la gente llama que a largo plazo es lo que llamamos ya el cambio climático sufren las plantas en muy corto plazo ya no estamos hablando de 50 años como se hablaba antiguamente estamos hablando de que es de aquí al 2020, al 2021 va a haber esos cambios y creo que los agricultores lo están sintiendo ya en este momento bueno, ahora vamos a un corte pero te dejo en el aire la siguiente pregunta a nivel de país tú como ecuatoriano que estás pues realizando sus investigaciones en Brasil precisamente en la Universidad Federal de Santa María ¿cómo es el futuro del país a nivel de la agricultura si no tomamos en consideraciones los factores climáticos? ya volvemos amigos Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria organizado por la AIDIS en el evento regional el ingeniero José Luis Santos gerente de MAPAC hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarriado a un precioso equipo lograr el tratamiento de agua residual cumpliendo con la calidad de la fuente en la forma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo proteger la fuente de abastecimiento y esto vamos a dedicarla muy importante durante la presentación preservando la cantidad de agua y reduciendo la contaminación Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza presidente del directorio de MAPAC Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad avalizado por ADERASA de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas de San Comundial de la CEPAL y PIC TACAF etc Cada semana Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad y a la vez proponer los desafíos más convenientes desafíos y soluciones todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV www.maxtvonline.com los espero queridos amigos desafíos y soluciones por Max TV ¿sabes que agua consumes? obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEL el agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda de Río Daule en agua potable de la más alta calidad más de 100 personas implantan la toma entre técnicos especialistas y operarios hacen posible un estricto proceso de producción de un millón de metros cúbicos de agua al día todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas 365 días al año en cada una de las fases de proceso de potabilización de esta forma garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano sino que sea la mejor Interagua que todo fluya Amigos de Max TV que nos escuchan en Ecuador y el mundo vamos a retomar el tema sobre la agrometeorología y su incidencia en la exportación por eso tenemos aquí al ingeniero Diego Portalanza Diego yo te había dejado una pregunta en el aire en el país se habla sobre la innovación tecnológica o se apuesta realmente a la innovación tecnológica como clave para el desarrollo económico del país pero dentro de esta innovación tecnológica desde tu perspectiva desde tu experiencia ya internacional tú crees que como país estamos apostando o como estamos enfrentando realmente a la sostenibilidad de la agricultura como estamos potencializando la investigación a nivel de campo bueno yo pienso que Ecuador está dando sus primeros pasos en cuanto a investigación en agrometeorología conozco algunos trabajos que se han hecho a nivel de digamos de gobierno a nivel de universidades dice que la SPOL está trabajando mucho en agrometeorología a través de la evaluación de servicios ecosistémicos el problema que yo veo aquí es que básicamente la agrometeorología se la ha dejado un poco de lado ya incluso desde la universidad yo por ejemplo en la universidad nunca vi agrometeorología y lo que vi fue algo muy digamos somero pero ahora ya es tiempo de potencializarla pienso que tenemos bastante personal ya estudiando fuera haciendo estudios desde fuera ese es el problema el problema es que nosotros intentamos traer lo que estamos aplicando en otros países para el beneficio del Ecuador entonces la idea la idea principal es eso que la gente conozca que es la agrometeorología y que se aplique todo esto ya como un tema de adaptación algo que sea a largo plazo algo que nos va a servir ya no solo temas de mitigación de digamos de cosas cortas sino adaptación a largo plazo para lo que se va a venir cuando tú dices se está aplicando temas sobre agrometeorología en el país pero esta aplicación son inicios incipientes no sé prácticas muy sencillas muy simples a corto plazo ¿cuál es tu evaluación con relación a esto? bueno por ejemplo en el tema de la zonificación existe una zonificación de hecho existe una zonificación de varios cultivos el problema que yo veo de aquella zonificación es que es una zonificación que fue hecha con una metodología que si bien es cierto está aprobada por la FAO es una metodología válida al momento de uno ir al campo y me ha tocado ir al campo hablar con productores de arroceros por ejemplo y les digo señores ustedes están asentados en zonas que no son aptas para arroz entonces también es un problema social por decirlo así entonces uno tiene que llegar pero con una solución o sea tiene que llegar con mire pasa esto y la solución es esta porque el agricultor lo que quiere es soluciones entonces si yo llego y les digo señores están asentados en una zona que no es apta para cierto cultivo por las condiciones agroclimáticas bien pero ellos van a seguir cultivando en todo caso entonces llegar con la solución y decirles miren ustedes van a seguir cosechando si seguro pero no van a llegar a alcanzar la productividad alcanzable por decirlo así que podrían tener en otras áreas que son mejores para el cultivo por las condiciones mismas del terreno de todo lo que es factor biofísico tomando como referencia lo que me estás comentando Diego quiere decir que al no existir un ordenamiento digamos así a nivel territorial en las zonas rurales con relación a una zonificación más específica que nos indique qué sembrar cuándo sembrar por qué sembrar en esa zona y aparte de la siembra también poder estudiar los factores meteorológicos que pueden incidir en la presencia de ciertas plagas y enfermedades porque es muy recurrente que a cada cierto tiempo cuando se acercan las épocas de cosecha como tú bien lo has mencionado arroz, maíz y de otros rubros y cuando se recorre el campo siempre dice la plaga está atacando el insecto está atacando eso quiere decir que deberíamos reforzar el trabajar con los parámetros meteorológicos para que de aquí a cierto tiempo ya no volvamos a escuchar esos reclamos recurrentes nuestros agricultores que su producción o el esfuerzo del día a día no se ve reflejado luego de una cosecha es correcto no les habría decir el dato exacto pero con certeza las zonas en donde ha habido mayor digamos mayor incidencia de ciertas plagas en ciertas estaciones se deben justamente a que el cultivo podría estar en una zona que no es apta para esto necesitamos una zonificación o fortalecer la zonificación que ya existe trabajando ya no solamente con uno o dos factores como la actual zonificación en cuanto a clima trabaja que es con temperatura y humedad relativa sino que ya incluir ya ir un poco más allá y ver los fluxos de calor evapotranspiración radiación y muchos más factores que nos van a dar ya una zonificación muchísimo más digamos que pueda ser usada por los agricultores a raíz de esto vienen otras aristas más que es el tema de los datos meteorológicos conseguir los datos meteorológicos para trabajar las estaciones del INAM y bueno un sinnúmero digamos de otras aristas que dificultan bastante para un pesquisador llegar a estas informaciones he visto cuando cuando revisaba un poco tu currículum que tú hace poco presentaste dos trabajos en un congreso internacional uno de ellos versaba sobre temas de zonificación pero a nivel de país para obtener este tipo de informaciones meteorológicas porque por la experiencia propia yo te puedo decir y creo que compartes este criterio conmigo nuestro país es conocido que no tiene informaciones meteorológicas que hayan sido colectadas en una secuencia de a largo plazo como en otros países hablamos hace poco de Perú de Colombia de Brasil donde tú tienes datos inclusive hasta 50, 60 años para ti como investigador poder trabajar o presentar un trabajo en un congreso internacional ¿te fue fácil conseguir esta data o tuviste que hacer algún tipo de extrapolación con aquello que ya tenías aquí en el país? Bueno la verdad es que el trabajo que presentamos en el congreso de meteorología en Brasil fue un trabajo en el cual se utilizaron datos modelados lastimosamente conseguir datos en Ecuador al menos datos meteorológicos de estaciones meteorológicas del Inami digamos que no es imposible pero es bastante tedioso de hecho ya he escrito varias veces al Inami para que me entreguen los datos pero usted sabe como es escribe aquí escribe allá y bueno espero que me los entreguen para poder realizar la nueva climatología es bastante difícil trabajar con datos modelados también porque las informaciones que uno va a obtener son informaciones que después tienen que ser validadas en campo entonces digamos es un trabajo a medias lo mejor es trabajar con datos de las estaciones entonces ahí por ejemplo aplaudo a otros países como por ejemplo en Brasil que uno entra a la página del Inimed que es como el Inami de allá simplemente escoge la estación que quiere el día que quiere y salen todos los datos cada minuto entonces es muchísimo más fácil y tienen datos de hasta 50 años para poder realizar una climatología real del lugar un tema que has tocado en forma recurrente en estos minutos es precisamente la zonificación Diego dentro del trabajo que tú estás realizando en Brasil supongo que estás desarrollando algún tipo de investigación basado en la zonificación pero esta zonificación es solo una zonificación agroecológica una zonificación para medir el nivel de incidencia de plagas y enfermedades en un determinado cultivo o una zonificación para el establecimiento de cultivos en el país explícanos más esa investigación que estás desarrollando tú en Brasil pero relacionada a nuestro país bueno la idea de la zonificación nace realmente después de una visita de unos técnicos expertos agrometeorólogos que vinieron de Brasil hace algunos años incluso salió publicado en el periódico que el futuro de la agricultura es la zonificación me llamó la atención me llamó la atención y el trabajo que estamos haciendo de la zonificación